A nombre del maestro Rafael Cortés, coordinador de INAFED, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos la participación que tienen el día de hoy con nosotros en este diálogo en el que vamos a hablar de un tema muy importante que es el gobierno abierto. Ya en el transcurso de esta serie de eventos, hemos orientado la administración municipal a un quehacer más efectivo. Y uno de los elementos que consagra ese quehacer de eficiencia del gobierno municipal es precisamente el rendir cuentas. Por eso la parte final es esta parte en donde nosotros hablamos de cómo el gobierno municipal rendir cuentas, entregar resultados y estos resultados deben de ser comunicados finalmente a la población. Yo les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí con nosotros. Les reitero que estos diálogos son básicamente un intercambio de conocimientos entre nosotros en el instituto, pero sobre todo con la experiencia de ustedes. Entonces los invitamos a que participen activamente, externen todas sus dudas, nos muestren sus experiencias, nos digan qué están haciendo en sus municipios y que podamos todos los aquí presentes aprender el día de hoy algo más sobre el gobierno abierto en los gobiernos municipales. Que sea una excelente jornada. Adelante, Agustín. Muchas gracias Nayibir. Pues bienvenidos a todas y todos nuevamente. Le voy a pedir a Napo que me habilite por favor la posibilidad de cargar la presentación. Y en lo que se carga la presentación, sí comentarles que el contenido de este tema de gobierno abierto corresponde al módulo 8 de la guía consultiva de desempeño municipal. Por los registros y los comentarios que nos están agregando en el chat, tengo entendido e identificado que hay varios revisores al colegio mexiquense, así como enlaces municipales, lo cual nos da mucho gusto y esperemos que sea de aprovechamiento para todos los interesados aquí. También es importante mencionar que el tema de gobierno abierto va más allá del tema de transparencia en sí, esta parte de publicar de acuerdo a la normatividad general y de acuerdo a cada una de la normatividad estatal vigente. También va más allá de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en cada una de las entidades federativas y va más allá incluso de todos los esquemas de colaboración que existen entre el gobierno y la sociedad. Sí es importante aclarar este punto porque me gustaría acotar que no vamos a ver temas de transparencia en sí, no vamos a ver temas de participación ciudadana, sino más bien cómo se conjugan todas estas herramientas, todos estos elementos que tiene que utilizar el gobierno y dan pauta a una idea de mayor alcance como es el gobierno abierto en sí. Permítame un momento, estamos teniendo problemas técnicos, como lo comentaba Nayibi, aquí ya está y vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Bien, como ustedes pueden ver, bienvenidos nuevamente al diálogo, vamos a entrar en materia y el objetivo de la sesión del día de hoy es impulsar la solución, bueno el gobierno abierto como tema de la guía es impulsar la solución de los problemas públicos considerando la transparencia, participación ciudadana y deliberación como criterios básicos. Es más o menos a lo que me refería en la introducción, es ver cómo se conjugan estos tres conceptos que emanan de la normatividad a los cuales estamos sujetos todos los entes públicos y dan pauta a un modelo de gobierno que va más allá. Y espero entrar, transmitir esta idea que es sumamente importante y sumamente interesante. Bien, vamos a comenzar con una frase que viene en uno de los cuadernos de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, que para mí es muy representativa de lo que es la noción de gobierno abierto, es si la transparencia implicaba abrir puertas del gobierno a la sociedad, la idea de gobierno abierto implica también abrir las puertas. Esta es una frase que ilustra en mucho la concepción y la idea general de lo que queremos decir con gobierno abierto. ¿Sale? Bien, ahora, ¿cuál es el panorama de cada uno de los municipios? Bueno, en lo general, no vamos a entrar en particular, es en lo general. Todos los municipios, cada uno de los ayuntamientos, son resultado de un proceso electoral, donde cada uno presenta su proyecto político, se sujeta a la ciudadanía y es electo. Una vez que ya somos gobierno, tenemos que manifestar este proyecto político en un plan municipal de desarrollo, donde establecemos prioridades, los objetivos y las metas. Bien, ahora, ¿cómo implementamos este plan municipal de desarrollo? Bien, la mayoría, lo que nos dice un gran porcentaje de la literatura, es aquí, y aquí vamos a entrar justamente en la parte de participación ciudadana y de involucrar a la ciudadanía, es que muchas de las veces hay una simulación de incluir las distintas voces de las minorías en cada uno de los gobiernos municipales. Esto crea o genera un problema muy serio, que es no hay las vías de dos sentidos para incluir los criterios ciudadanos en la toma de decisiones, ya sean en acciones muy específicas, ya sean en proyectos o políticas públicas. Y cuando esto sucede, es decir, cuando el servidor público ya llega a un comité con los acuerdos ya preelaborados, únicamente para levantar las firmas de los asistentes, ahí ya hay una simulación, ya hay una exclusión de la participación ciudadana. Y entonces aquí hay grupos que tienen problemas para incidir en las decisiones y esto se ve muchas veces aterrizado en los municipios. Por ejemplo, en casos cuando llegan las autoridades municipales a inaugurar las banquetas en una colonia y entonces reciben ciertos reclamos, porque quizá lo que hace falta es el agua entubada o quizá lo que hace falta son una mejor calidad en las calles de esa colonia o tienen otro tipo de problemas. Ahora, ¿cuál es el problema en sí de comunicación? El gobierno municipal no tuvo la capacidad de transmitir que quizá se bajaron recursos, que se hizo un esfuerzo y que en este momento, debido a ciertas circunstancias, se iban a construir esas banquetas y esas guarniciones. Y entonces, al no transmitir esto a la ciudadanía, la ciudadanía cree que se están haciendo un mal uso de los recursos públicos porque no está solucionando el problema que yo estoy viendo, que es el de los baches o la mala calidad de las calles. Entonces, aquí ya hay un problema de comunicación entre el gobierno y la sociedad. ¿Y esto qué genera? Pues una cierta ambiente para cada una de las protestas que enfrentan los servidores públicos municipales y esto genera problemas de legitimidad. Digamos que esto es el panorama general que muchos de los municipios enfrentan y por eso es muy necesario empezar a entrarle a la noción de gobierno abierto. Bien, una vez explicado este panorama, que insisto, es general, no estamos hablando en particular de ningún municipio, vamos a tratar los conceptos básicos. Bien, la idea de gobierno abierto, la noción general de gobierno abierto, deriva de una iniciativa multilateral que fomenta la adopción de planes de acción nacionales con compromisos concretos para los gobiernos, para promover los principios de gobierno abierto. ¿Cuáles son estos principios? Bien, es transparencia, rendición de cuentas, innovación y uso de la tecnología y participación ciudadana. Esta alianza mundial a la cual México se sumó a partir de 2011, y por cierto es miembro fundador, actualmente está integrada por 78 países. Esto derivó incluso en una reforma en la Ley General de Acceso a la Información. Si ustedes ingresan a esa ley que está publicada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ustedes pueden ver este párrafo de gobierno abierto derivado de esta alianza mundial. Es importante considerarlo. Ahora, ¿qué entendemos por gobierno abierto? Bien, es un esquema de gestión, de producción de políticas públicas orientado a la atención y a la solución colaborativa, hay que tener en cuenta esta palabra, colaborativa, de los problemas públicos con base en la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Es una mezcla de los tres. Es como lo decía en la frase inicial, no solamente basta con tener las ventanas abiertas, sino que hay que tener también las puertas abiertas. Entonces, el gobierno abierto se convierte en un medio, hay que verlo así, como un aliado, como un instrumento para desarrollar políticas públicas orientadas a resolver problemas públicos de índole diversa. Ahorita vamos a hablar incluso de un caso específico. Vamos a abordar de manera muy general tres conceptos que son importantes, que es la transparencia, la participación y la colaboración, sin entrar en detalles, insisto, es importante. Es la conjugación de los tres. ¿Qué es la transparencia que ustedes regularmente conocen y ya fomentan en cada uno de esos municipios? Bueno, la rendición de cuentas al proveer información al público sobre que el gobierno está haciendo. Es fundamental. Cada una de las legislaciones estatales incluso integra una cierta información que por ley debe de publicar el municipio, está en cada uno de los artículos y va desde la cuenta pública, el directorio, los proyectos, etcétera. Toda esta parte que ustedes ya conocen es fundamental. Ahora, ¿qué es la participación? La participación ciudadana. Bueno, este es un mecanismo que permite que las personas, los ciudadanos contribuyan con ideas y experiencias para que el gobierno pueda efectuar políticas públicas beneficiándose de la información de la sociedad. Es decir, y estamos conscientes de que cada uno de los municipios ya la legislación contempla muchos mecanismos de participación ciudadana. Ya sea a través de los comités ciudadanos, cuando se va a operar un proyecto, la legislación establece que deben de instalarse ciertos comités donde la ciudadanía participe. Cuando tenemos un comité de planeación municipal, ahí también incide la ciudadanía, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a aprovechar ya los mecanismos que están ahí en la normatividad que ustedes utilizan regularmente, pero los vamos a potenciar. Y finalmente esta palabra que quizá es la que más se nos olvidan a los amigos de los municipios, que es la colaboración, entendida como la coparticipación hacia dentro del gobierno y con la sociedad para mejorar la efectividad del gobierno, catalizando, aprovechando, potenciando las alianzas y la cooperación. Este es un tema incluso que tiene que ver con el concepto muy general de gobernanza, ¿no? Colaboración, coordinación, tanto hacia adentro del gobierno como hacia afuera del gobierno. Y no solamente con las instancias del gobierno federal y estatal. Aquí también es muy importante tomar en cuenta y considerar a los organismos de la sociedad civil, a los organismos de la iniciativa privada, a las organizaciones sociales como las juntas de vecinos, etcétera. A mayor pluralidad, mayor colaboración. Entonces es muy importante considerar estos tres conceptos que son básicos. Ahora, ¿qué se requiere para echar a andar el esquema de gobierno abierto? Bueno, lo primero que se requiere es tomar en cuenta algunas implicaciones para el gobierno. Y aquí me refiero al gobierno en el contexto municipal. Me estoy refiriendo a las autoridades, que es Oficina de Presidencia Municipal y el Cabildo. Ellos son las autoridades. Sabemos que el Cabildo es la autoridad máxima del gobierno en el interior de un municipio. Y aquí hay tres frases que a mí me gustan mucho y que son muy importantes, que lo aterricen cada uno de los municipios en su normatividad, en sus reglamentos, en sus lineamientos. Y es, si no hay transparencia, no se puede garantizar el derecho al acceso a la información a la ciudad. Y hay que recordar que el derecho al acceso a la información incluso ya es un derecho constitucional. Está en el artículo sexto. Si no hay deliberación pública, obviamente no podemos garantizar el derecho a la libertad de expresión. Lo que hace rato comentábamos con las ciertas simulaciones, volamos los canales de comunicación en dos vías. Yo te digo cómo se está consiguiendo la estrategia de un proyecto de política pública y tú me vas a ir diciendo si es posible o no o qué ajustes se requieren para aterrizar ese proyecto. Esa parte es muy importante en la deliberación. Y no hay participación ciudadana sin la garantía del derecho a la libre asociación y participación de los asuntos públicos. ¿Esto cómo lo tiene que garantizar? Y por eso es una implicación para el gobierno. A través, no solamente, de cumplir la normatividad general o la normatividad de cada uno de los gobiernos estatales, sino también asumiendo su propia responsabilidad, adecuando los reglamentos o los lineamientos bajo los cuales operan cada uno de los municipios. Y entonces aquí es donde empezamos a señalar algunos problemas cuando no solamente es cumplir la normatividad, sino que cada uno de los ciudadanos tengan acceso a la información. Un ejemplo muy claro y muy preciso que pueden hacer cada uno de ustedes como servidores públicos. Entonces, ingresen al portal de su municipio, www.elnomredelmunicipio.gov.mx y traten de localizar, por ejemplo, la cuenta pública 2019. O traten de localizar el número telefónico del presidente municipal o el correo electrónico o el directorio de la administración municipal. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a generar cierta conciencia del problema que puede implicar. Ojo, estoy generalizando. Yo sé que en la mayoría de los municipios sí podemos localizar sin ningún problema el directorio, el organigrama, pero vayan y busquen un poco más de información de proyectos. Insisto, la cuenta pública, porque aquí es donde muchos de los municipios se empiezan a tropezar porque no cumplen con la normatividad. Ojo, es una sugerencia. Ahora, ¿qué otras implicaciones hay para la administración? Que también es importante. La noción de gobierno abierto al generar cierta participación activa, proactiva con cada una de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, gobiernos estatales, etcétera, va a generar o va a provocar que mejoremos las competencias directivas, organizativas, operativas, técnicas e incluso tecnológicas de la administración municipal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de generar información revelante que se ofrezca en tiempo y forma a la ciudadanía para que ellos valoren lo que estamos haciendo. Entonces, esto va más allá incluso de la comunicación que nosotros podamos tener o de la estrategia de comunicación que podamos tener del municipio hacia la ciudadanía. Es generar información que ellos puedan analizar, que les genere un criterio más amplio. Y volvemos al ejemplo que les mencionaba al inicio. Si yo tuve la capacidad de transmitir la estrategia de, no sé, construir banquetas y guarniciones en una colonia, porque accedí a un recurso, y es muy importante, porque la escala a escala municipal es un problema más importante que el de las calles, los ciudadanos lo van a entender, lo van a comprender y lo van a arropar. Pero si nosotros no transmitimos por qué estamos tomando esas decisiones, por qué estamos utilizando de esa manera los recursos, ya estamos generando ahí un problema de comunicación. Y entonces, pues bueno, ya explicamos los problemas que se puede generar y llegamos a este punto que es fundamental. La participación ciudadana con una comunicación de doble vía. Es decir, debe de existir la voluntad, tanto de las autoridades como de los servidores públicos, de los municipales, de explicar una y otra vez por qué se están tomando las decisiones. Y también nosotros debemos de saber escuchar las necesidades o las inquietudes de la ciudadanía, incorporar lo que sea necesario y llegar a acuerdos favorables. Al final del día los proyectos se tienen que implementar. Aquí es saber cómo vamos a comunicar estas necesidades a la población. Ahora, algo que más, ¿qué más se requiere para el gobierno abierto? Ya hablamos de la transparencia, ya hablamos de la rendición de cuentas. La deliberación, que es creación formal de espacios de incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y esto es fundamental. Si se dan cuenta, la deliberación va más allá de visita la página de internet y descarga la cuenta pública. La deliberación es sentarnos frente a las organizaciones sociales, frente a junta de vecinos y explicarles cuáles fueron los criterios que se utilizaron para la designación del presupuesto. Esa es una verdadera deliberación. Esto nos va a permitir incluso ganar legitimidad. Ya ese es el punto al que quiero llegar. ¿Cómo comenzar a aislar estos tres grandes conceptos que quizá ustedes sí lo implementen muy bien y que les ayuden a aterrizar la noción de gobierno abierto? Bien, el primero es cumplir, perdón por la reiterativa, no es la misma diapositiva de hace rato, no es que me haya regresado, es cumplir primero con los aspectos de transparencia. Cumplir con los aspectos de transparencia. Y aquí ayúdenle a las unidades de transparencia municipales y cuando no esté el programa de trabajo de mi dirección, de mi unidad administrativa, decirle a la transparencia, oye, ayúdame a subirla. Y también es hacer responsable al tesorero de que se cerciore de que esté la cuenta pública y los informes de armonización contable. Y también es responsabilidad de la unidad de desarrollo territorial, quizá subir el plan municipal de desarrollo urbano a la página de internet, si está roto el link. Es decir, estar alerta a que el municipio cumpla con la normatividad porque nos va a ayudar en cada una de nuestras unidades administrativas. Si dentro de nuestra actividad del municipio la normatividad exige mecanismos de participación, llevarlos a cabo sin incidir. Nosotros podemos guiar la toma de decisiones a través de proporcionando información en tiempo y forma que sea de utilidad para la toma de decisiones. Pero una de las malas prácticas que están documentadas es que yo me presento a un comité con los acuerdos ya elaborados únicamente para obtener las firmas. Sí, es posible, ya lo cumplí en la norma, ya tengo las firmas de los vecinos, pero de eso a tener el apoyo es algo totalmente distinto y esto ya vimos que ocasiona serios problemas. Y llevar a cabo, cuando hacemos esta comunicación en dos vías, aterrizar la colaboración, definir los problemas con la ciudadanía antes del proyecto, durante el proyecto y después de un proyecto, de una política pública, de una construcción. Es fundamental esto porque vamos a ganar legitimidad. Ahora, ¿qué incentivos hay para impulsar las estrategias de gobierno abierto? Son bastantes, ¿eh? El primero tiene que ver con, se logra la participación social respecto a las decisiones que toma el gobierno municipal, no simulada, ahí tengo las firmas, pero como incluí las opiniones de los líderes, eso le va a dar mayor peso. Se brinda una mejor respuesta a los problemas públicos, locales, por supuesto. Cuando vayan las autoridades a inaugurar la pavimentación de calles y esto goza del consenso entre los vecinos, pues no va a ser necesario y ahí van a estar los vecinos apoyando y agradeciendo. Es decir, llevar a cabo esta parte de transparencia, rendición de cuentas, colaboración, esquemas de participación e inclusión, es una herramienta poderosa que amplía positivamente la valoración política hacia las autoridades. Hay que entenderlo de esta manera. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que les estoy comentando. Este es un ejemplo que nosotros identificamos en un banco de buenas prácticas que tiene el INAI. Adelante voy a señalar el link para que ustedes lo puedan visitar. Porque este banco de buenas prácticas de gobierno abierto incluye casos tanto nacionales como extranjeros y es público y lo pueden consultar. Yo los voy a invitar a que lo revisen porque nos va a dar una mayor idea de cómo aterrizamos estos conceptos. Bien, ¿dónde fue? En el municipio de Durango, ¿verdad? Ahí se llevó a cabo esta buena práctica. En el año de 2015. ¿Cuál fue el problema? Y los vecinos y el gobierno se identificaron que había un problema de contaminación causada por ladrilleras localizadas en la capital. Con impacto sobre todo en la mala, pésima calidad del aire y problemas de salud en los habitantes que vivían cerca a estos ladrilleras. ¿Quiénes participaron? Obviamente todo esto fue liderado por el Ayuntamiento de Durango. Invitaron al Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles, al Colegio de Ciudadanos de Medio Ambiente y al Consejo Coordinador Empresarial. Y en la misma ficha dice que también invitaron a las sociedades de vecinos de las áreas que se veían afectadas por donde estaban ubicadas estas ladrilleras. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el cómo se realizó? Bueno, se generó un plan de acción local con el objetivo de reubicar a las ladrilleras e incentivar que utilizaran mejores procesos. Cosa que no se antoja nada fácil. Ojo, estamos hablando de uso de suelo, estamos hablando de reubicar ciertas unidades productivas, pero que generaban algunos problemas. ¿Cómo? Bueno, lo primero que hizo, se elaboró un padrón de las ladrilleras, se ubicaron en un mapa y se realizó en este plan una serie de compromisos con cada uno de los actores que participaron. Es decir, el primero que estableció los compromisos para sí mismo fue el municipio de Durango, el Colegio de Arquitectos colaboró, los vecinos también colaboraron y también las ladrilleras. Se dimensionó el problema y esto es muy importante. Se identificaron 103 ladrilleras y se ubicaron por cuadrante. Se cerraron a las que estaban en la informalidad, es decir, el municipio aplicó quizá ahí un reglamento que ya tenía, pero que por alguna razón no aplicaba y se incentivó para que se reubicaran en un parque industrial ladrillero. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ahí el compromiso del municipio. ¿Cómo se aplicaron los principios del gobierno abierto en este sentido? Bueno, primero, participaron todos los actores, hubo inclusión al momento de definir el problema. Segundo, el municipio cumplió con su compromiso de generar y difundir información de calidad para que todos los actores estuvieran al tanto y tuvieran conocimiento tanto de la definición del problema como de los acuerdos, como de las fases de actuación y de la evaluación conjunta de los objetivos. Entre todos, no únicamente el municipio. El municipio lideró, pero todos y cada uno participaron en cada una de las fases de implementación de este proyecto. Ya se llevó a cabo y ¿cuáles fueron los beneficios? Pues se mejoró la calidad del aire, se ubicaron en las zonas ladrilleras, hubo una reubicación en el parque este que ellos definieron junto con el municipio y disminuyeron los problemas de salud de las áreas urbanas aledañas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy claro de cuando el gobierno antes, durante y después de cualquier acción de una política pública muy específica, incluye a cada uno de los actores que están involucrados en un problema particular. Ahora, este ejemplo ustedes lo pueden consultar aquí, aquí en la presentación vamos a dejar el link, es gobiernoabiertodurango.org, pero como les comentaba, también está en el portal del INAE. Bien, aquí podemos ver una ilustración de cómo en tres momentos, en tres fases se solucionó un problema al proponer un abanico de soluciones con los involucrados por medio del consenso, ¿verdad? Se atendió el problema y se determinaron las actividades y lo más importante es que se consiguió el objetivo, que no ha debido haber sido nada fácil, ustedes pueden consultar mayor documento, mayor documento en el banco que les estoy comentando. Vamos a concluir, ya vamos a decir algunas conclusiones. La primera es involucrar la ciudadanía en la definición, implementación y evaluación de las acciones del municipio, por ejemplo, para servicios públicos, fortalece la legitimidad y contribuye a mejorar el desempeño del gobierno y la administración pública. Y aquí creo que la lección más importante es no simular. Ahora, ¿cómo vemos nosotros este esquema? Bien, el gobierno abierto debe de ser una visión a alcanzar, hay que tenerla ahí, es una visión a largo plazo, pero hay que ir orientando a la administración y al gobierno hacia ella. ¿Por qué? Porque ya vimos que incide en ambas ramas, tanto con las autoridades, en la parte normativa de garantizar derechos y de cumplir con la normatividad, de no simular, y en cuanto a la administración de llevar a cabo y tener la capacidad de incluir las opiniones de los ciudadanos. Y esto, obviamente, aterriza en acciones específicas. Acciones específicas que pueden ser gobernanza, relación, sociedad, gobierno, una comunicación abierta, una deliberación, se respetan los valores democráticos, obviamente, el municipio poniendo el ejemplo de respetar la voluntad de la sociedad y esto genera siempre confianza. En la parte de la administración va a haber políticas públicas desde la sociedad, desde lo local, se van a generar junto con la sociedad, vamos a recuperar o vamos a entregar a la ciudadanía el espacio público de lo público y esto va a permitir elaborar mejores soluciones y esto, por supuesto, va a generar cierta innovación social porque va a provocar una mayor participación de cada uno de los actores y vamos a generar proactividad. Cuando esto sucede, en la parte de gobierno se combate la opacidad, la corrupción y la impunidad porque se respetan los valores y hay total transparencia y en la parte de administración, como les comentaba, se incentivan las competencias directivas, organizativas, operativas y técnicas porque los servidores públicos van a verse en un contexto en que necesitan contar con un perfil, necesitan constante participación, necesitan mayor apoyo técnico para resolver los problemas que identificaron junto con la sociedad o que vienen de iniciativas de la sociedad y esto, por ende, va a generar mejores resultados. Por eso les comentaba al inicio que el modelo de gobierno abierto implica toda la administración conjugando tres aspectos que ustedes ya conocen que es el de transparencia, rendición de cuentas, participación y deliberación. Ahora, para concluir, en su municipio ¿ya están preparados para abrir ventanas y puertas a la ciudadanía? Es una ventana que dejo aquí para cada uno de ustedes y bueno, damos pauta a cada uno de sus preguntas, a las inquietudes. De mi parte, yo les agradezco que hayan puesto atención a esta presentación y me voy a permitir quitar la presentación para dar pauta a cada una de las preguntas que ustedes tengan. Adelante, no sé si haya por ahí alguna pregunta. Bueno, el mecanismo para la participación es que pueden poner su pregunta en el chat o pueden levantar la manita para otorgarles el uso de la palabra. Sin ningún problema, adelante para cualquier pregunta. No veo preguntas, comentarios, observaciones. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Marisol Cruz. Permíteme, déjenle habilito el micrófono, permítame un momento. Permítame, permítame. Listo, adelante. Si usted habilita su micrófono, la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, gracias por la intervención y sobre todo decirles que en efecto la cuestión de la simulación con la ciudadanía para hacer estos procesos de cambio o estas acciones realmente son muy, afectan bastante. El tema de la, de enfrentar a la ciudadanía también diciéndole lo que tenemos como municipio a los problemas que nos enfrentamos en conjunto y sobre todo a mantener la participación ciudadana para nosotros como Tecamachalco ha sido la vía. Nosotros somos ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO y los procesos de participación ciudadana están inmiscuidos en todas las acciones que nosotros realizamos. La integración de comités vecinales, de comités en las comunidades ahorita ante COVID-19 nos está ayudando bastante porque se están haciendo cargo las propias comunidades. Creo que el exhorto a ser gobierno abierto y sobre todo en el tema de la, de, de incentivar lo que es el gobierno entre comunidades pero vernos como iguales con la ciudadanía nos ayuda a despresurizar muchos temas. A veces el reto es romper esa barrera, no tenerle miedo. Nosotros desde que llegamos todos los lunes son ciudadanos en el parque atendemos, en la plaza pública atendemos y eso nos ha ayudado bastante porque le damos un seguimiento a la ciudadanía para decir qué tantos logros tenemos, qué tanto también se tienen que comprometer ellos y qué tanto nos corresponde a nosotros darles resultados. sin lugar a dudas cada municipio tendrá sus ejercicios pero yo los exhorto a que sigamos por esa vía. La transparencia es un tema también que se ha utilizado mucho a modo también para el golpeteo político, mediático y todo. Sin embargo nosotros tenemos que seguir atreviéndonos a dar las cuentas claras porque eso es lo que pide la ciudadanía. Sabemos también muy bien que en el tema de gobernanza si no hay inclusión si no hay participación la verdad aunque se vean muy bonitas las obras no van a tener el eco en la gente ¿sí? Hay obras que la gente estaba muy acostumbrada a obras de relumbrón dijéramos por acá acá a nosotros nos importa tener tuberías funcionales trenajes funcionando nos importa que la gente tenga sus parques equipados lamentablemente ahorita no los podemos disfrutar y cambiamos una sonrisa por una obra monumental creo que la sensibilidad también tiene que ver en la cuestión de cómo tomamos la decisión de todos y hay que escuchar mucho cuando salimos y caminamos escuchamos mucho esa es la apuesta como Tecamachalco ciudad del aprendizaje reconocida por la UNESCO todos los días son de esfuerzos este mismo día es día de lucha igual que todos los principios este mismo es de lucha yo creo que este ejercicio que estamos haciendo de colaboración de participación ciudadana acompañada de transparencia no solamente se tiene que ver en un portal sino se tiene que ver de manera tangible que finalmente los gobiernos vamos a pasar somos temporales pero tenemos también que reeducar a la ciudadanía para decirle cómo pedir las cosas en dónde están los portales qué es lo que quieres consultar pero también cómo te tienes que involucrar y aquí esto es una política de ganar ganar aquí en ese sentido mi participación para exhortarlos a que la vía si es la participación ciudadana sine qua non y que hoy más que nunca debemos de estar vigentes sin temor a dar transparencia rendición de cuentas pero sobre todo abrir las puertas a todos los sectores es cuanto muchas gracias marisol por tu participación una pregunta marisol qué problemas en la parte de gobierno ustedes tuvieron que enfrentar al momento de implementar esta estrategia que nos comentaste el primer reto fue salir al parque y poner a todos los directores poner una mesita hacer los honores a la bandera poner a los policías porque tenemos un tema estamos reconocidos como el corazón del triángulo rojo aquí en Tecamachalco para que entiendas el tema de la violencia y la delincuencia es muy alto bueno era muy alto gracias al trabajo de todos está disminuyendo entonces el primer reto fue reivindicar las figuras que tenemos que son los mismos policías incluso enseñarles el himno al policía y cantar heroicamente el himno los días lunes cizando la bandera en conjunto en la plaza abierta poner la mesa instalar una lona que dice atrás participación ciudadana mesa de atención ciudadana y empezó a llegar la gente se formaban llevaban sus peticiones en ese momento se canalizó si era un tema de obra pública va a la inspección si es un tema de catastro es un tema social aquí están entonces esto permitió que todos los días lunes ya nos acostumbráramos a que la presidenta a partir de las 9 de la mañana atienden el parque esto fue el primer reto para nosotros también fue un reto y para los propios directores fue un reto porque ahora la solución era más rápida el contacto era directo sin intermediarios y la indicación era sin oficinas y sin oficios de por medio sino con instrucción directa esto ayudó bastante sobre todo porque también te ganas esta confianza con la gente te ven exactamente que estás gobernando que estás instruyendo aquí en Conde y que estás solucionando un problema al vecino seguramente no el 100% de los problemas se solucionan todos llevan un proceso pero aquí la clave es darle seguimiento nosotros creamos una dirección de participación ciudadana la licenciada Connie está a cargo de ella y ella es la que tiene el registro de todas las peticiones se le da seguimiento semana por semana y se le pregunta al usuario o aquí al ciudadano ¿verdad? cómo va su tema y ahí vemos si se resuelve si no se resuelve y si en caso de que no se resuelva qué alternativas estamos dando es decir tenemos que entender que el gobierno ese fue el primer reto ponerte en el parque y la verdad es que yo extraño mucho ahorita mis lunes ciudadanos pero estos meses fue un año y medio un año y medio permanente desde el 15 de octubre que yo llegué la primera semana el primer lunes instalamos desde esa fecha paramos hasta los días que nos nos permitieron las primeras semanas con esto de COVID hasta ahí le paramos y la verdad es que nos ayudó a tejer mucho con la gente a tener esa confianza el teléfono de la presidenta mi teléfono está abierta a la ciudadanía aquí recibo a la hora que sea por chat por teléfono por grupos de whatsapp las necesidades las escuelas están vigiladas que intentaron entrar a un lugar o sea es decir el gobierno está al servicio de la gente muchas gracias marisol por tu participación creo que aquí acabas de tomar un tema que es fundamental en esto del gobierno abierto y es el liderazgo y el ejemplo muchas gracias no sé si alguien más tenga alguna otra participación pregunta agustín antes de continuar con las participaciones me voy a permitir saludar a los servidores públicos que nos están viendo desde facebook tenemos ahorita 147 personas participando desde esta red y tenemos también algunas preguntas que están presentando entonces si te parece vamos a darles lectura para que a su vez tú puedas atenderlas mira y tenemos aquí la primera me voy a permitir leerla y nos dicen nos dice Rodrigo Rodríguez Romero con los recursos a veces muy limitados para los municipios cómo podemos implementar estas estrategias voy a leer también del mismo Rodrigo es posible que los municipios puedan invertir los impuestos recaudados en el propio municipio y yo antes de que demos la respuesta Agustina a estas preguntas a mí me gustaría comentar que el tema de hoy de gobierno abierto como se dieron cuenta es la suma de muchas acciones que hace el municipio para poder llegar al ejercicio que dijo Marisol que es muy muy exitoso es una muy buena práctica ella antes tuvo que listarnos varias acciones como empezar a capacitar a los policías sensibilizar directores para que fueran receptivos a las quejas a las demandas ciudadanas es un largo proceso como bien comentaba Agustín cuando abrimos la casa es porque tenemos las cosas en orden entonces por eso es que este elemento del gobierno abierto este módulo 8 es la suma de todas las interacciones que ustedes como administración municipal pudieron llegar a tener en el transcurso de su administración es mostrar cómo tenemos la casa y para poder mostrar cómo tenemos la casa lo primero que debemos de hacer es ordenarla ordenarla y mantenerla visible y una vez que se logra la participación de la gente los resultados son de manera muy positiva porque como comentaba Marisol había una situación de problema con el tema de inseguridad el involucramiento tanto de las autoridades como de la de la población ha permitido generar la confianza generar la legitimidad en las acciones de gobierno y que poco a poco esos esos focos rojos que presentan los municipios no sólo en el tema de seguridad sino seguramente en muchos otros puedan ir disminuyendo entonces ese es mi punto de vista Agustín yo te pediría que nos apoyes con contestarle a nuestro participante en Facebook y con todo gracias muchas gracias muchas gracias bien mira Rodrigo yo creo que este tema de gobierno abierto va más allá de los recursos y lo digo con total franqueza ahorita la participación de Marisol creo que fue muy ilustrativa para señalar que se requiere más bien voluntad política una mesa en la explanada del palacio municipal y liderar a los directores enseñarles yo no diría educar a la ciudadanía nosotros como ciudadanos ya sabemos cuáles son los problemas lo que pasa es que a lo mejor no hay unos incentivos necesarios para acercarnos porque a lo mejor no hay una respuesta por eso el caso exitoso de Marisol que es una comunicación en dos vías aquí es más bien educar a nuestros servidores públicos municipales a que consideren la observación la petición las quejas las observaciones de la ciudadanía ojo eso nos va a guiar a afinar nuestros objetivos nuestras metas y a utilizar de mejor manera los recursos ahora si me permites cómo invertir esos recursos que vamos recaudando quizá en una buena plataforma de internet ya el contexto verdad ahora nos va a orientar a utilizar más este tipo de tecnologías hacer una buena inversión una buena plataforma y quizá poner a disposición de la ciudadanía todos los documentos como bien dicen una vez que ordenamos la casa ahora hay que poner la disposición de la ciudadanía y un portal de internet que sea funcional práctico va a contribuir mucho y es en serio no quiero reiterar mucho en este punto pero yo los reto a que hagan este ejercicio en las páginas de sus municipios traten de localizar el teléfono de un director y van a ver qué tan funcional o qué no tan funcional estamos todavía o qué resistencias hay en esta parte de la transparencia bien no sé creo que había otra pregunta de Citlala si es correcto a ver vamos a habilitar el micrófono si puedes habilitar tu micrófono por favor listo muy buenas tardes mi nombre es Efraín Lara en esta ocasión pues estoy aquí atendiendo por instrucciones del presidente municipal el ingeniero Rogelio Ramos Tecorral desde el municipio de Citlala del estado de Guerrero pues primero agradecer nuevamente otra otra videoconferencia de INAFED agradecer al expositor y nada más comentar que este que efectivamente en el caso del municipio de Citlala se está tratando de realizar esta participación ciudadana desafortunadamente por cuestiones geográficas por cuestiones del nivel del nivel del nivel social es muy difícil quizá a veces llevar a cabo el municipio de Citlala es un municipio indígena del estado de Guerrero donde aún tenemos comunidades alejadas que incluso no cuentan con servicios de de telefonía ni fija ni de celular entonces eso viene a cambiar a complicar un poco sin embargo el presidente municipal ha estado muy atento visita las comunidades en su casa él vive a 30 a 30 metros del palacio municipal y atiende a personas incluso en su casa escucha a los ciudadanos sin embargo la cultura del municipio conflictúa llevar a cabo la participación ciudadana creo yo que se debería de nos falta nos falta nosotros como municipio y no sé si nos pudieran apoyar con eso en organizar quizá algún plan transversal para fomentar la buena participación ciudadana ¿a qué me refiero? a que incluso metamos a las instituciones públicas a que desde niños fomentemos la participación pero la buena participación aquí se han dado algunos problemas prácticos por ejemplo en una obra de remodelación de este del mercado pues por cuestiones de de longitud por cuestiones de medidas no había más espacio y lo que se realizó fue poner una segunda planta un segundo nivel del mercado el problema fue que los comerciantes después de aprobado el proyecto después de ejecutado el proyecto porque eso ya lleva tres administraciones es un proyecto que ya lleva tres administraciones pues resulta que los comerciantes no quisieron subir a la segunda planta no quieren subir y lejos de eso querían que el estacionamiento o lo que ya se había presentado el espacio para realizar el estacionamiento que eso se les brindara entonces desafortunadamente muchas veces el poder realizar estas esta participación ciudadana se conflictúa por los problemas culturales porque aquí conocerán nosotros como raza indígena somos aferrados a nuestra idea somos luchadores y incluso hay comunidades donde en las comunidades rurales se manejan las comisarías hay comunidades que han llegado a tener dos comisarios porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y conflictúa las partes incluso hay agresiones físicas ha llegado a haber golpes entonces muchas veces el poder concientizar a toda la ciudadanía por un bien generado por un bien común es muy difícil porque aquí cada quien trata de defender lo que su postura cree y somos aguerridos entonces defendemos al no más poder entonces yo creo que deberíamos desde pequeños desde niños irles inculcando a través de las áreas a través del DIF municipal a través de la Secretaría de la Juventud ir inculcando la buena participación y no llegar a esos roces no llegar a esos de que forzosamente se va a hacer lo que yo quiera hay personas que no entienden en las comunidades la primera obra que piden es la iglesia cuando los municipios no tienen permitido no tienen permitido en el presupuesto realizar obras de la iglesia pero ellos incluso llegan a fomentar hasta ellos la corrupción porque hay algunas comunidades que te lo dicen si se puede usted busque la manera y háganos esa obra ¿no? entonces es bien complicado porque a veces el gobierno trata de trabajar bajo los lineamientos pero la ciudadanía no lo entiende ellos quieren que se haga lo que ellos dicen aunque no tengas tú permitido y eso conflictúa al gobierno municipal porque entre hacer lo que puede y debe de hacer o hacer lo que la ciudadanía quiere entonces no es nada más hablar con ellos no es nada más fomentar la participación ciudadana sino la buena participación una participación consciente que ellos también entiendan que de pronto hay actos que no se pueden realizar que el gobierno municipal no tiene cómo realizarlos porque se sale ¿no? de los lineamientos y hay cosas que son por el bien general y no por el bien particular entonces el presidente municipal trata de atender aquí el municipio pequeño aquellos gobiernos municipales pequeños no se entienden el presidente municipal le tocan a las 12 2 de la mañana él autoriza todos los traslados porque aquí no hay un hospital hay centros de salud que no atiende las 24 horas entonces cuando hay desde un picado de Alacrán alguna emergencia más grave él es el que autoriza y está atendiendo prácticamente todo el día entonces quienes están en gobierno municipal municipales pequeños rurales entienden nuestra situación y saben que hablar con nuestra población es nuestra población indígena es bien complicado y creo que ahí sí nos ayudarían mucho con este no sé un plan o un manual que incluya la transversalidad o sea que fomentemos en todo que todas las áreas tratemos de fomentar una buena participación ciudadana y para ya no quitar más tiempo muchas gracias a nombre del presidente municipal y una disculpa que él no pudo estar aquí pero con gusto yo haré llegar el reporte a su escritorio pues para que él esté al tanto de lo que aquí se ha tomado se vio en este tema muy interesante muchas gracias al director director Agustín este pues muchas gracias no Efraín gracias a ti porque creo que nos acabas de dar una dosis de realidad de cómo ustedes como autoridades municipales tienen que enfrentar estas dos realidades ¿no? lo que nos dice la normatividad y lo que realmente está en campo ¿no? con un contexto realmente complejo sin embargo aquí la más allá de que posteriormente nos podamos comunicar contigo ya para una orientación más precisa mi comentario tendría que ir con destacar el compromiso de la administración para que al menos durante el periodo del gobierno de tu presidente municipal estén tratando de realizar las cosas correctamente yo creo que ese es un buen principio porque los procesos culturales son muchas veces son muy lentos son cuestiones de hábitos pero en el sentido en que ustedes como administración pongan el ejemplo créeme que ya están ahí abonando y están sembrando la semillita de cómo se deben de solucionar los problemas a través del diálogo ¿no? a través del diálogo y no la imposición que lo que tú me estás diciendo es que yo quiero que se hagan las cosas como yo quiera no el diálogo es llegar a un acuerdo a un consenso y trabajar en esa medida en verdad agradezco mucho tu ilustrativa participación Efraín no sé si alguien más tenga alguna pregunta algún comentario que quiera compartir yo voy a compartir adelante me permite mira hay una un comentario también dos comentarios en Facebook y creo que abonan muy bien a lo que estamos hablando ahorita porque anteriormente nos comentaba Rodrigo Rodríguez la esta pregunta que dice si es posible que los municipios puedan invertir los impuestos recaudados en el propio municipio y luego tenemos una más que nos habla Armando Andrade Márquez nos dice que es muy complicado para los municipios con menos de 10.000 habitantes los cuales dependen en un 90% de los recursos que les llegan de la federación y que vienen etiquetados en los ingresos propios son mínimos eso afecta la capacidad de atender problemáticas específicas de cada municipio y merma la confianza ciudadana ni pensar en invertir en infraestructura y capacidad técnica y nos comenta que en Sonora son al menos 40 municipios que están en esta situación yo quise hilar ambas porque hay experiencias que tienen que ver con esto esta es una realidad que enfrentan varios de los municipios pero que pasa que experiencias están llevando a cabo los municipios que prácticas están llevando a cabo presupuestos participativos por ejemplo en donde efectivamente de a partir de los recursos que el municipio recauda que él mismo genera lo somete a la participación ciudadana para decidir en qué se invierten en qué se gasta y podrían ahí empezar a ejecutar obras como las que no les es posible hacer con los recursos que propiamente vienen etiquetados entonces esta sería también y es un mecanismo que abona precisamente todo el esquema de gobierno abierto porque nos habla de decirle a la población cuánto dinero se está recaudando o sea desde lo que lo estás transparentando dices yo ya cobré prediales en tu colonia y cobré 10 millones 10 pesos pongámosle 10 pesos cobré 10 pesos esos 10 pesos te pregunto a ti te involucro participas te pregunto a ti en qué quieres que se gasten habrá quienes decidirán banquetas habrá quienes decidirán alumbrados habrá quienes decidirán iglesia pero es un mecanismo en el que la gente se entera de qué es lo que está haciendo su gobierno municipal participa se involucra y se genera esta dinámica de intercambio en donde todos gobiernan juntos de manera colegiada por decirlo de alguna manera entonces de ahí yo por eso quise hilar estos comentarios que nos hacen los participantes de facebook y comentar también por parte de deciré que nos nos dice nos pregunta más bien las acciones actividades y obras ejecutados con recursos estatales también deben publicarse en la página de internet del municipio en lo relacionado a gobierno abierto ahí si nos si nos apoyas con la respuesta Agustín por favor en la medida en que nosotros como autoridades difundamos en que se gasta cada peso sin importar su origen vamos a ganar legitimidad ahorita Nayib acaba de decir una palabra clave comunicar cómo se conforma el presupuesto transmitir las normatividad las reglas dónde se permite cuál es qué es lo que no se permite qué se puede qué no se puede incluso hasta dónde se puede invertir y dónde no se puede invertir por algunos programas ya traen incluso hasta cuadrantes ahí de actuación polígonos en la medida en que transmitamos esto vamos a ganar confianza como bien lo dijo Marisol en la autoridad municipal esto es esto es fundamental no cuestionar oye si el dinero viene de una donación tengo que decir en qué se gana claro que hay que decirlo si viene de una aportación una transición claro que hay que señalarlo porque solamente abriendo por eso esta frase es tan ilustrativa no únicamente se vale abrir las ventanas que hay municipios que incluso no las tienen abiertas también hay que señalarlo hay que abrir las puertas para que ellos vean en qué se están utilizando recursos y esto siempre va a ser en beneficio de la ciudadanía no sé si por allá hay alguna otra participación por ahí vi una mano que se levantaba pero no no estoy seguro si la persona que la levantó me podría hacer el favor de volverlo a hacer para ubicarlo no ya no no pues en tanto agradecerle también a nuestros amigos titulares enlaces amigos de los organismos estatales de desarrollo municipal que están presentes el día de hoy con nosotros Guerrero Estado de México Tabasco Nuevo León que diálogo tras diálogo nos acompañan nos apoyan convocando a sus municipios y pues el resultado pues es ¿no? municipios y servidores públicos ya con un enfoque distinto de cómo hacer más eficientes sus administraciones no sé si por ahí ya haya alguien que desee tomar la voz compartirnos lo que están haciendo desde su municipio en materia de gobierno abierto no miren si no hay otra participación yo les quisiera compartir que por ejemplo en el Estado de Durango la legislación establece que para cumplir con los aspectos de transparencia los ayuntamientos deben de poner a disposición de los ciudadanos en el Palacio Municipal los reglamentos los lineamientos todos los documentos de gobierno ahí deben de estar a disposición de la ciudadanía estos municipios tienen problemas de internet como los de Guerrero eso no no impide que no cumplan con la normatividad ojo obviamente se complica porque los ciudadanos o los habitantes de las comunidades más alejadas pues van a tener mayor dificultad de acceder a los documentos pero ahí están a disposición ellos están cumpliendo con publicar incluso las actas de cabildo que son fundamentales y que a veces las autoridades municipales se resisten a publicarlas uno entra a los portales de transparencia y no las encuentran como si se tratara de secretos de Estado ¿por qué? ¿por qué hacer eso? ¿por qué cerrarle las ventanas a la ciudadanía? esta parte es cultural espero que les haya transmitido este criterio para que les ayude a tomar mejores decisiones al interior de cada una de sus unidades administrativas contribuyendo con su unidad de transparencia para que estén los documentos que ustedes están trabajando que no es otra cosa que producto de un esfuerzo de un equipo de trabajo y estén ahí abonando y ayudando a la legitimidad de cómo se toman las decisiones al interior de un gobierno municipal eso sería todo de mi parte Nayibi no sé si tú quieras agregar algo más yo quisiera permitirle a Agustín a nuestro amigo nuestro compañero Ricardo Silva de Nuevo León que nos está pidiendo el uso de la voz entonces si habilitamos por favor el micrófono para Ricardo Silva listo Ricardo muchas gracias Agustín antes que nada pues felicidades por tu exposición muy clara el planteamiento Nayibi muchas gracias por la invitación saludos al coordinador miren en el caso de la participación ciudadana viéndonos por partes el tema de llevar a la plaza pública al ayuntamiento al pleno del ayuntamiento la verdad es que no es algo nuevo el tema de la participación ciudadana Francisco Barrio Terrazas cuando era alcalde de Ciudad Juárez él lleva a la plaza pública por primera vez las reuniones de ayuntamiento por allá de 85 más o menos eso se empieza a multiplicar en muchos en muchos estados en el caso de Nuevo León cuando estaba el gobernador Fernando Canales en el 97 había un gabinete tenía reunión en la plaza pública se llamaba en línea directa y luego otros estados hicieron algo similar creo que en la que hace falta para que haya participación lo que ya dijeron voluntad política nada más no necesitas más que llevar una mesa y sigues y sentarte en la plaza y escuchar uno a uno a los ciudadanos ahora eso no quiere decir que el ciudadano tenga la razón lo que lo que es muy difícil para el político es decirle no a la gente lo que la gente tiene que decir y poderlo decir bien es que los ciudadanos pueden hacer lo que ellos quieran siempre y cuando no esté prohibido y nosotros solo podemos hacer lo que está permitido con ese argumento muchos servidores públicos no son transparentes y en muchas de sus acciones no las publicitan en el caso de Nuevo León tenemos n cantidad de comentarios legales que tenemos que cumplir la ley de transparencia que por cierto la primer ley estatal de transparencia de acceso en la información se hizo en Nuevo León incluso antes que la ley federal que se proyectó por allá de cuando estaba el presidente de presidente el tema aquí es que los demás gobernadores en Nuevo León ha habido gobernadores panistas priistas y ahorita independientes todos han seguido promoviendo la participación ciudadana y eso es muy importante ahorita tenemos reglamentos de participación ciudadana que nos obligan a todos los servidores públicos a incluir en nuestras políticas públicas elementos de participación ciudadana unos más que otros tenemos el caso de San Pedro Garza García que ellos sí tienen un reglamento de participación ciudadana que incluye el presupuesto participativo otra cosa que no es nueva por allá del foro de Porto Alegre en el 80 en el 97 empezó el presupuesto participativo y luego en el foro de las culturas en Barcelona se volvió a promover el tema del presupuesto participativo y empezó a agarrar vuelos creo yo que los mejores ejemplos de participación ciudadana los dan las comunidades indígenas curiosamente en Hidalgo y en Veracruz en la región de Zongolica y también en Guerrero en la Sierra tienen ejercicios de participación ciudadana muy efectivos ahora por ahí comentaba un compañero oye es que la democracia o la participación genera conflicto claro que genera conflicto y claro que los ciudadanos tienen derecho a cómo se llama a generar interés ese es el tema ahora qué tan inteligentes seamos nosotros o hábiles para manejarlo ah bueno pues eso es cuestión de los políticos entonces aquí el tema se llama cuando tú haces un planteamiento del gobierno hacia la comunidad tiene que tener cuatro reglas básicas que sea técnicamente factible económicamente viable socialmente deseable y políticamente aceptable si no se dan esas cuatro condiciones va a fracasar lo que planteamos eso es un hecho ahora el asunto aquí también es qué tanto le queremos dar recursos a la participación ciudadana me refiero en el tema del presupuesto participativo Nayibi comentaba que hay una fórmula que dice de lo recaudado yo te doy un porcentaje para que tú lo hagas en obra pública ese es un método pero hay otro método que es del presupuesto de egresos yo ya destino un porcentaje a presupuesto participativo pero qué pasa si yo tengo muchos gastos internos ah pues se va haciendo chiquito el presupuesto participativo entonces por eso es importante que los procesos de participación ciudadana se incluyan desde el presupuesto y no nomás para el presupuesto participativo sino en cada uno de los rubros de gasto incluso en los de ingresos entonces ¿por qué? porque si desde los ingresos ya lo tenemos etiquetado va a ser más fácil poderlo implementar yo creo que hay muchas experiencias muy positivas a nivel nacional que debemos de retomar y Agustín pues ya sabes que aquí son bienvenidos y la participación ciudadana es algo que llegó para quedarse que no le tengamos miedo es algo que así así llegó y tenemos que atenderlo pero yo creo que a los que nos falta más capacitación son a nosotros para poder manejar a los distintos intereses que legítimamente tienen los ciudadanos y llevarlos y conducirlos de tal manera que podamos llevar el puerto porque los que se supone que saben a dónde debe llegar la comunidad somos nosotros entonces ese es parte del comentario que les quería hacer y de antemano muchas gracias no gracias a ti Ricardo creo que tienes mucha razón es una visión muy buena si me permiten hay una pregunta más en el chat el municipio de Tila Chiapas la voy a leer dice en cuanto al y gobierno que tiene que ver con la innovación y el uso de la tecnología en qué momento hará su aparición en el gobierno abierto que promueven pues existen municipios en México que no cuentan con la infraestructura para desplegar esas herramientas no creo que el estado siga permaneciendo indiferente a tal realidad local que hay al respecto bien muchas gracias los participantes de Tila Chiapas yo considero que y gobierno es una herramienta más que abona al gobierno abierto es un medio más es como datos abiertos hay muchos municipios que ya están publicando sus bases de datos y dice gobierno abierto pero no te explican o sea simplemente todas las bases de datos que se generan todos los documentos de trabajo las ponen a disposición del ciudadano si el ciudadano no está familiarizado con los procesos de gobierno no está educado no tiene un conocimiento previo de cómo interpretarlos incluso hasta puede ser contraproducente no malo contraproducente porque puede malentender ciertas decisiones el gobierno desde mi punto de vista ayuda y es muy buenísimo sobre todo en contextos como los actuales porque se utiliza para que los los ciudadanos puedan puedan pagar ciertos servicios o puedan descargar ciertos bienes del municipio a través de línea y eso es muy bueno puedo pagar mi tenencia puedo pagar perdón dicho puedo pagar el predial puedo pagar el agua puedo tener acceso a cierta información que requiero para un trámite para abrir un negocio y eso es muy bueno pero es solamente un instrumento que complementa a la participación no es un medio no es un fin ojo nada más ese sería mi comentario al respecto Nayibi no sé si tú quieras agregar algo más yo quisiera pedirle a Ricardo que nos están demandando en Face que nos diga nuevamente las cuatro condiciones para garantizar la participación ciudadana Ricardo por favor así mira con mucho gusto a ver es que sea técnicamente factible técnicamente factible económicamente viable socialmente deseable y políticamente aceptable ejemplo rápido técnicamente factible si la ley te lo permite lo puedes hacer si no te lo permite no lo vas a hacer y ya quiero que me pongas eso es un chiste pero quiero que me pongas el agua en el cerro oye no puedo subir el agua no se puede o sea técnicamente no se puede económicamente viable hay dinero no hay dinero va a haber financiamiento no va a haber financiamiento socialmente deseable ¿quién te lo pidió? ¿lo pidió la gente? ¿la gente te pidió lo que quieres hacer? los gobiernos somos muy dados a según nosotros resolverle los problemas a la gente cuando la gente ni siquiera te lo pidió y que sea políticamente aceptable ¿y cómo se entiende lo políticamente aceptable? que tenga que tenga o la menor oposición posible la menor oposición posible o el mayor apoyo platicado y coordinado democráticamente es decir sustentado democráticamente asambleas en las comunidades indígenas es muy común la asamblea a mano alzada bueno pues está bien nomás que el problema es que el inconforme es el que no se puede no puede luego quejarse de eso y eso es un problema que tenemos mucho pero eso serían más o menos las condiciones para que una política pública se pueda tener éxito muchas gracias muchas gracias Ricardo por la participación y por esta respuesta a nuestra asistente Nan Mardu que nos está viendo desde Facebook muchas gracias entonces ya no sé si hay alguna otra Agustín alguna otra intervención que alcanza a saber por ahí no no veo no bueno pues si no hay ninguna otra participación pues nosotros nuevamente ofrecernos para atenderlos en este y en el resto de los temas que se han estado desarrollando en el transcurso de estos diálogos decirles que efectivamente esta presentación que va a estar disponible en sus correos electrónicos que han estado registrando pero lo más importante es que se sientan con la absoluta libertad para buscarnos porque vamos a seguir atendiendo las dudas que se presenten en este y en cualquier otro de los temas que hemos desarrollado nos ha dado nos ha dado mucho gusto atenderlos en esta serie de diálogos les agradecemos mucho su puntual participación en cada uno de los eventos y nos seguiremos viendo en las próximas sesiones muchas gracias y reciban el saludo afectuoso de nuestro coordinador que el día de hoy no pudo estar con nosotros porque ha estado en otras sesiones pero sin duda ustedes saben el compromiso que asume para la atención a los municipios y los servidores públicos muchísimas gracias que tengan muy buena tarde hasta luego